Ya no sé si este medio es mi único recurso Dedicarte un disco entero a veces hasta creo que abuso Y es que me dirán, omito que me afecte Si ya no tiene caso, como odiar quererte Me recuerdo imaginar en las noches ya ni descanso Es la migraña que produce el ruido de tu silencio Y es que es como respirar en medio de la oscuridad Deseando que tus ojos sean la luz de la ciudad Tus manecillas manipulan este estado emotivo Tu cordón de marioneta es el hilo en el que camino La costumbre de ti es parte de mi filosofía Procedentes mis actos llenos de monotonía Es gritarle a la vida con esta garganta fónica Preguntar por ti se vuelve una enfermedad crónica No hay equilibrio en este corazón jodido Y me pregunto cómo estás cada vez que me contradigo Quiero hablar, no sé si estoy tan bien Si yo solo un poco, solo y no lo acepto Hay un poco de miedo De tu cuerpo, del roce, de esas miradas, del hablarnos Por la noche y el vernos por la mañana No quiero hablarte de amor, quiero hacerlo contigo Por última vez que avalé, este castigo yo Me entierro en este cuarto y le pido entre estas paredes Me acostumbro a soñar mientras se asfixia mi fe Y esta hoy está mejor que nunca Mi fe no te necesita, mi corazón es el que te busca Y es que querida, no mito que me afecte Si ya no tiene caso como odiar quererte Y es que querida, no mito que me afecte Si ya no tiene caso como odiar quererte No juego más Llevo tres días sin soñar Yo cuatro noches sin cantar Un buen tiempo sin alguien Quiero hablar No sé si estoy tan bien Si yo solo un poco, solo y no lo acepto Hay un poco de miedo Al analizar Quiero hablar No sé si estoy tan bien Si yo solo un poco, solo y no lo acepto Hay un poco de miedo Al analizar Tal vez Es que me ha pasado algo que me apuesto a comprender Tal vez Es que la vida me ha mostrado que no quiero otra mujer Tal vez Aunque sea demasiado tarde Y no pretendas escucharme Te tengo que decir Que tú me hacías muy feliz Te tengo que decir